que ha habido chavos aquí su amigo Chintololo de nueva cuenta trayéndoles un video más y el día de hoy trayéndole el primer review del nuevo map pack que salió para Call of Duty Ghosts, este map pack se llama Invasion y trae cuatro mapas multijugador y trae un episodio nuevo de lo que es la entrega de Extinction, el día de hoy vamos a jugar bueno por equipos en este nuevo mapa que se llama Mutini, este mapa está situado en una apartada caleta de una remota isla caribeña, en este mapa hay un barco que está al centro del mapa que es la parte medular de este mapa, desde ahí vas a poder encontrar la zona de más tráfico dentro del mapa, este mapa también está repleto por ahí creo que de algunos tesoros que puedes descubrir y hay una racha de bajas que está formada y la formas a través de un grupo de piratas, esta todavía no la he visto, vamos a ver si la podemos sacar el día de hoy, entonces pues vamos a ver qué tal nos va chavos, vamos a conocer este mapa, es un mapa de mediana entrega en donde pues aquellos jugadores que son rusher como yo, pueden obtener buenas rachas, quien se me atraviesa, vamos a ver que tal nos va, no? vamos a ver está nos va a ver, hay atrás de ti compañero, eso bien, muy bien te salve, otro, héroe, aquí vamos a tratar dice, consigue dos bajas agachado, vamos a ver si la podemos conseguir para poder conseguir la racha y sacar el street vamos vamos 111 bien bien vamos a ver si podemos conseguir el kiosk no me vayan a matar cúbrenme chavos cúbrenme equipo quiero sacar la racha donde andan aquí está ah se me peló pero viene por acá eso órdenes de campo cumplidas vamos a ver qué es lo que nos da vamos a ver si es la racha de los fantasmas cubren mi paquetito chavos cúbrenme deseenme buenas vibras para que no me ganen y no me maten es la que chavos no sé que haya a ver vamos a sacarla ya está activa qué es chavos no supe pues salió la ken pero no he visto que haya pasado muerto muerto bien vamos 6-1 chavos estamos sacando una buena partida creo que es un tipo oracol ahí viene perrito haz tu labor aguafiestas otro maletín de campo dice otras dos bajas agachado vamos a tratar de conseguirla chavos que la verdad no sé de qué se trató esa que ahí está miren eso que está tirando seguramente desde mi que ahí está creo que debe haber creo que es un 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 este me falta una ahí está ya ya otra vez la que vamos a lanzarla y vamos a lanzar mi perrito me va a decir que ya tengo un logo otro qué bárbaro mi chavos andamos partiendo plaza otra ken vamos a ver ahí está muy bien qué bárbaro ando con todo miren ahí está la ken chavos eh son miembros de pelotones fantasmas qué tal eh y seguramente te van protegiendo te van a un lado de ti ahí viene ahí viene se fijan muy bueno vamos con este miembro de pelotón vamos a tratar de matar ay vamos a ver wow chavos qué buen qué buena racha nos estamos sacando vamos a ver si podemos vengase mi infantil chintololito vamos a darles candela a estos jugadores pues andamos bien protegidos chavos andamos dándole candela a todos el mapa aquí viene otro pero bueno ahí ya lo va a matar mi perrito tómalas jajaja oh a ti que te osaste matarme te mató mi perrito aquí por aquí viene otro creo que está por acá arriba oh funos andamos una racha vamos a ver si ya ah todavía tengo mi perrito viene por acá otro uy a perrito mátalo ay ya me lo mataron bueno pero tenemos que otro verdad chavos no sé si todavía anda mi fantasmita por ahí o ya lo hayan matado pero bueno este es de lo que se trató la racha de fantasmas ahí está perrito ay perrito no me salvaste perrito ya me lo mataron a mi lobo lobito estás ahí bien chavos vamos 18-4 en este mapa de mutini aquí está el barco que les decía vamos a ver aquí hay otro otra víctima otra víctima ay bruto se me movió traigo una sub traigo una ahí está no importa lo disparé todo el cargador y te maté ándale muy bien chavos pues bueno hasta aquí la primer partida dentro de esta nueva entrega de los mapas este mapa que se llama mutini jugando duele por equipo 75-51 nos tocó ganar esta partida con la racha del fantasma y con una buena killstreak por ahí quedamos 19-5 hasta aquí el primer review de este nuevo mapa hasta la próxima hasta la próxima